hola qué tal cómo has estado yo espero que muy bien en este vídeo vamos a ver cómo trasplantar una cala de color justo cuando se encuentre crecimiento así mismo vamos a ver cuál es la mejor época para hacerlo y cuáles son algunos consejos que te puedo dar esta plantita es la cala memories como puedes darte cuenta tiene muchas hojas aproximadamente tiene unas 8 la voy a trasplantar porque las raíces están saliendo por los agujeros de drenaje y porque voy a tratar de aprovechar estos últimos meses de calorcito que le van a venir muy bien la mejor época para trasplantar este tipo de plantas en mi experiencia es cuando se encuentran en crecimiento vas a notar que la planta se encuentra crecimiento porque están surgiendo hojas nuevas del centro aquí puedes darte cuenta que tiene una pequeña hojita en el centro asimismo la planta va a estar demandando más agua en esos momentos en cuanto a temporada yo te diría que las épocas serían primavera y verano siempre que sean unas temporadas un poco más cálidas por ejemplo yo ahorita estoy a principios de agosto y habían estado anteriormente algunos días un poco más frescos pero últimamente han comenzado a subir más las temperaturas y por lo tanto las plantas se han comenzado a activar otra vez esto lo podemos aprovechar ya que aún quedan algunos meses con temperaturas cálidas antes de que la planta comience a entrar en reposo cosas que tenemos que considerar antes de hacer un trasplante que el sustrato no esté completamente papado te recomiendo que el último riego haya sido unos dos o tres días antes para que así sea un poco más manejable y pese menos la maceta asimismo te aconsejo que los anteriores días la planta haya estado recibiendo buena cantidad de iluminación para que así tenga buenas reservas para seguir adelante la maceta que voy a usar va a ser tres veces el tamaño esta maceta pero como en estos dos meses no va a dar chance a que todas las raíces ocupen todo el sustrato nuevo voy a colocar un poco menos de sustrato el sustrato que voy a usar es un poco modificado al que uso para las plantas bulbosas en específico para las calas aquí voy a asegurarme de agregar más materia orgánica esto porque quiero que la planta tenga más nutrientes para que pueda crecer mejor vamos a enfocarnos en agregar materia orgánica que contenga nutrientes de fácil asimilación esto quiere decir compost humos de lombriz y tierra negra aquí puedes darte cuenta tenemos tierra negra lo puse como ejemplo humos de lombriz y que tenemos un poco de perlita el porcentaje de materiales que vamos a usar es un 25% de tierra negra 20% de mantillo de hojas 20% de humos de lombriz que es bastantito 20% de perlita y el restante va a ser un poco de fibra de coco con arena en conjunto para ayudar al renaje y la fibra de coco va a retener la humedad tenemos que asegurarnos que el sustrato sea drenante pero que si retenga la humedad durante cierto tiempo así mismo es súper importante que este sustrato esté húmedo así como puede darte cuenta aquí está húmedo pero es muy manejable es decir no sea pelmaza es importante que tenga esta característica para que al momento de estarla colocando alrededor de las raíces de la planta al no estar seco no va a estar deshidratando para que pueda caber todo el pan de raíces tenemos que retirar una parte del sustrato un aproximado sería de un cuarto de la cantidad total o un poquito más si tú checas en el vídeo donde te muestro cómo preparar el sustrato para calas de colores puedes darte cuenta que ese es bastante más grueso contiene materiales un poco más gruesos como es la corteza de pino y el carbón además agregué un poco de azufre en polvo para ayudar con la acidez aproximadamente una media cucharadita este es el nivel que nosotros estamos buscando para hacer el trasplante es muy importante que el sustrato de la parte superior se haya secado pero si hacemos un poco y buscamos hacia abajo vemos que está húmedo es muy importante para que se sea mucho más fácil el poder sacar la de la maceta lo que vamos a tratar de hacer es ir aflojando poco a poco apretando la maceta para desplantarla ya que hicimos un poco de presión vamos a hacer esto vamos a tratar de tomar a la planta desde la base de las hojas hasta de jalar un poco ves como esta planta ya está bien enraizada es fácil que salga checa la cantidad de raíces que tiene raíces super sanas super blanquitas checa que raíces tan tan bonitas y en crecimiento la parte de abajo está bien enraizada este estado de enraizado en el fondo de la maceta conocido como root pond puede llegar a obstruir el drenaje correcto del agua además de limitar el crecimiento de la planta este tipo de plantas son bellas en todas sus formas para plantar uno podría pensar que simplemente tomamos a la pequeña planta le colocamos aquí y agregamos sustrato pero lo que voy a hacer es lo siguiente para que las raíces tengan un buen inicio vamos a tratar de acomodarlas un poco extendidas en el nuevo sustrato para esto es importante que la parte inferior la desprendamos un poco muy ligeramente sin dañar sus raíces con mucha delicadeza vamos zafándolas un poco estas raíces que tú ves más largas generalmente son aquellas que van a buscar agua y las más finitas son aquellas que van a estar buscando los nutrientes aquí puedes ver más o menos cómo estamos buscando esta estructura para acomodar muy bien estas raíces ahora lo que hacemos es una pequeña montañita en el centro de la maceta aquí voy a hacerlo un poco hacia la parte de una de las paredes de la maceta porque la planta está saladeada y entonces voy a tratar de colocarla de esa manera un aproximado de la cantidad de sustrato que va a quedar abajo son unos 5 o 6 centímetros realmente no es mucho ahora simplemente lo que hacemos es tomar la planta y colocar sus raíces extendidas hacia abajo justo la parte central va a quedar en la montañita de esta manera quedaría la planta y aquí lo único que tendríamos que hacer es ir agregando sustrato en las paredes hasta completas de rellenar todo lo que falta las raíces ya quedaron bien extendidas y por lo tanto van a crecer mucho más rápido en este nuevo sustrato y aquí rectifique su posición para colocarla más al centro además aquí agregaremos el sustrato antiguo que quedó en la maceta vamos a tratar de agregar sustrato lo suficiente antes de soldar la planta para que pueda sostenerse por sí misma aquí solamente vamos a presionar ligeramente lo mejor que podemos hacer es hacer esto para que vaya bajando el sustrato tenemos que rectificar un poco la posición de la planta lo hacemos aquí quizá tengo que acomodarlo un poco más hacia acá de hecho te cuento una curiosidad y es que el rizoma yo lo planteo un poco más arriba estas plantas tienen raíces contractiles es decir que con el tiempo van a ir posicionando la planta un poco más en profundidad para que se tengan las condiciones de humedad y también de aislamiento del calor para que pueda desarrollarse correctamente presionamos ligeramente para que se siente bien checa ya como quedó el nivel de la maceta si tú me sigues anteriormente en el canal sabes que me gusta siempre que el sustrato esté totalmente hasta arriba aquí como no quiero dar una maceta muy grande y mucho sustrato con probabilidad de que se pueda pudrir mejor vamos a agregar solamente hasta aquí y así queda nuestra plantita checa como quedó de bonita aquí tenemos la hojita pequeña que estaba creciendo quedó muy bien quiero que veas que respetamos el nipel donde estaba surgiendo todas las hojas es decir no enterramos más a la planta el primer riego que le vamos a efectuar va a ser en profundidad sobre todo para asentar bien el sustrato y para que las raíces tengan contacto con el sustrato nuevo que le acabamos de agregar yo siempre te aconsejo hacerlo en partes primero colocamos un poco esperamos un poquito de tiempo volvemos a colocar y así le damos chance a que el agua vaya siendo absorbida por todo el sustrato y no solamente drene y se escape de la maceta una vez que terminamos lo que vamos a hacer con la planta es colocarla en el mismo lugar donde estaba quizá un poco al resguardo del sol los primeros días para que se acostumbre ya que removimos el sustrato entre sus raíces asimismo el riego que le vamos a efectuar es para asentar un poco las raíces pero los siguientes riegos que vamos a hacerle vamos a tratar de asegurarnos de solamente empapar el área que va a estar circundante las raíces y no todo el sustrato debajo de esta en aproximadamente una semana la planta se habrá acostumbrado totalmente y muy sugeramente va a generar nuevas hojas aquí tenemos a la plantita 5 días después del trasplante y va bastante bien pero es muy probable que directamente pase que algunas de sus hojas comiencen a amarillar un poco sobre todo los bordes y eso es sinónimo de que nos estamos pasando de agua un poquito solamente pero las hojas más antiguas como esta se secarán por completo y eso es normal pues al haber dañado sus raíces al momento del trasplante la planta se estresa pero no te preocupes las reservas de esas hojas las usará para producir más raíces y hojas nuevas y así de fácil podemos trasplantar una de estas bellezas espero que un poco de la información que aquí compartí te pueda ser de ayuda en tus próximos trasplantes de tus calas si te gustó este video recuerda dejarte un bonito like y también si aún no te has inscrito a este canal te invito a hacerlo dándole clic en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que así youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video también te dejo mi instagram en la cajita de información del mismo y sin nada más que agregar nos vemos en el próximo bye bye